¿Listos? Bueno, el Pickerball es un reporte de raqueta, es una combinación entre el tenis, puede ser ping pong, puede ser fronton, badminton, no hay rebotes en la pared a diferencia de esos deportes pero el principio es el mismo. La pelota tiene que pasar por encima de la red, la pelota no puede botar dos veces dentro del lado contrario de la cancha y la pelota pues obviamente no puede salir de las líneas marcadas en la cancha. Esas son las faltas más básicas del Pickerball. El Pickerball se puede jugar en parejas o de forma individual y se saca similar al tenis, hay alguien que está sacando y alguien que está restando en el servicio. El saque en el Pickerball tiene que ser cruzado y botar en el recuadro en la zona de servicio que está del lado del oponente. Empezamos sacando del lado derecho hacia el que está restando del lado derecho también. El saque a diferencia del tenis que es hacia arriba, se saca de un solo bote y por abajo de la cadera, es decir, de esta forma. Pero la pelota tiene que caer en el lado del servicio. No hay dobles faltas en el Pickerball, solamente tenemos una oportunidad. En el Pickerball hay una zona, la vemos aquí, marcada en color verde, que es la zona de no volea. ¿Qué quiere decir esto? No puedo bolear o agarrar la pelota de aire si yo estoy parado en esta zona. A menos que la pelota bote, yo puedo entrar y pasar la bola. Si yo estoy acá, vamos a hacer un ejemplo. Si yo estoy acá, aquí, tengo que, no puedo cruzar la línea. Si yo cruzo la línea, es falda. ¿Cómo se cuentan los puntos en el Pickerball? Ahí es donde cambia un poquito la cosa, a diferencia de otros reportes de raqueta. Se cuentan del 1 al 11, son 11 juegos y se juegan 3 sets. Los primeros dos sets se juegan a 11 puntos y el tercero, si solo puede anotar o ganar un punto, el equipo que está sacando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo saco en parejas, tengo dos oportunidades de saque. Una donde saco yo, empezando del lado derecho. Si yo gano el punto, sigo sacando pero alternando del lado. No cambia del lado del saque mientras yo vaya ganando el punto. Si yo pierdo el punto, no cuenta punto para mí, ni negativo. O sea, seguiríamos 0-0. Pero ahora mi pareja es la que va a continuar a sacar. Mientras él continúe ganando el punto, nosotros continuamos sacando. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo se contaría en el Pickerball? Los juegos se cantan de esta forma. 0, el lado que está sacando. 0, el lado que está restando. Y después 1 o 2, dependiendo de la posición del lado donde esté sacando. Si yo empezaría el juego, empezaríamos 0-0-1. 1 porque yo estoy sacando del lado derecho. Saco. Ahí, por ejemplo, pierdo el juego. Sería 0-0 puntos. 2. Ahora le correspondería, yo perdí el punto, a mi compañero sacar. Aún, va a sacar de este lado, el lado del revés, hacia el compañero del revés. Ahí, perdí el punto. Entonces, la cuenta sería 0-0, bueno, ellos cantarían 0-0-1. Ahora ellos, no hay punto, pero ellos tienen la oportunidad de sacarlo. Sácale, voy a hacer un ejemplo. No, no, ellos ganan. Entonces, como ellos ganaron el punto, ya cuenta el punto para ellos. Irían, contaría 1-0-1. ¿Por qué? Como el que sacó, ganó el punto, sigue sacando, alternando los lados, hasta que el equipo pierda dos veces el punto. Y así hasta llegará 1-0. Cuando saca el equipo que está sacando, la bola tiene que botar, picar dentro de la cancha dos veces, es decir, de nuestro lado y de su lado, hasta que el equipo pueda subir a la zona de volea, o agarrarla de aire. ¿Cómo es esto? Sácale. Ahí va. Una, una, y ahora sí yo ya puedo subir y atacar la bola de aire. No, esto lo puedo hacer sin antes de que la bola no pase una vez y otra vez de cada lado. Vamos a la otra vez. Ahí sería una, una, y ahí ya puedo subir y atacar la bola de aire. Pues esas son las reglas básicas del pickleball. Vamos a dejar más información y dejarlas por escrita. Y vamos a empezar a jugar, a ver si grabamos unos puntos para que quede un poco más entendido que es este deporte tan divertido y dinámico. ¡Suscríbete al canal!